Pura y natural Siempre estás en ser presente Tan pura como el agua De un claro manantial Tan libre como el viento Sublime celestial Agua y viento Yo Yo Agua y viento Yo Tienes el rosal la sencilla fragancia Pienso en ti desde la distancia Tienes de una flor la sencilla inocencia No soporto ya tu ausencia Tan pura como el agua De un claro manantial Tan libre como el viento Sublime y celestial Agua y viento Yo Eres la corriente de un gran río Amas con la fuerza de un potente vendaval Tienes la frescura de rocío Suave como brisa trófica Yo Yo Agua y viento Yo Tienes el rosal la sencilla inocente Tienes el rosal la sencilla inocente Aroma manantial Y Tienes la lluvia Tan libre como el viento Sublime y celestial Agua y viento Agua y viento Agua y viento